Así es compañeros de Hable Como Habla Televisión Digital, aquí hoy las escuelas están celebrando este día patriótico y es que el 196 aniversario de nuestra independencia patria se celebra con alegría, con emoción en Santa Barbara, como podemos observar en las imágenes. Los niños, los jóvenes disfrutan cada momento de esta celebración patriótica. Hablamos con la licenciada Melissa Rodríguez, directora de Departamental de Educación, un éxito este bonito desfile, muy ordenado, los niños disfrutan estas actividades. Muy buenos días, así es, un desfile donde participan 18 centros de educación básica de la cabecera departamental, con un promedio de más de 4.000 educandos, las cuales hoy están dando un derroche de cultura, civismo y patriotismo a lo que es esta cabecera departamental de Santa Bárbara. El gobernador político también está acá, Ángel Alfonso Paz, placer de saludarle. Buenos días, David. Si es muy temprano por la mañana, nos hicimos presentes, un punto de reunión para comenzar este desfile el día de hoy, 14 de septiembre, con todas las escuelas del municipio de Santa Bárbara. Así que es de mucho fervor y patriotismo para todos nosotros hacernos presentes y acompañar el desfile. Hay que destacar la presencia de la Policía Nacional Preventiva y la Policía Nacional de Tránsito, que han hecho una labor importante porque están despejadas las avenidas y calles de Santa Bárbara. Sí, buenos días, sí, en efecto, la Policía Nacional está tomando parte de lo que es la seguridad en este desfile. Parte de eso es el control vial, que no haya ningún vehículo en lo que es el recorrido de lo que es el desfile patrón. Entre las autoridades está el señor alcalde municipal, como máximo autoridad del municipio. Señor alcalde, bonita actividad hoy, patriótica. Buenos días, David. Sí, aquí estamos alegres, motivados. Hoy, 14 de septiembre, ya desfilando con el nivel primario. Felicitar al Comité de Fiestas Patrias por bonita actividad, a la Policía, a tránsito por el ordenamiento de las calles. Pues nosotros aquí, ¿verdad?, acompañando el desfile, también poniendo ese granito de arena, ¿verdad?, y que todo salga bien y nos motiva a participar. Y, pues, felicitar a todos esos maestros, ¿verdad?, de las escuelas, que se han involucrado de lleno. A los niños, pues, felicitarlos también a los padres de familia por el sacrificio que hacen, porque sus niños salgan bien lucidos este día, ¿verdad? Entonces, eso es, entre todos, creo que estamos haciendo patria, ¿verdad?, este día. Y tenemos que seguir haciendo patria todos los días de nuestra vida, mientras estemos vivos en nuestra patria, ¿verdad?, con nuestras buenas acciones, ya sea como autoridades, haciendo las acciones con transparencia y viendo el desarrollo de nuestro pueblo. Muchas gracias, señor alcalde. Finalizo este reporte con el coronel Chicas, jefe de Fusina, también en el Ejército de las Fuerzas Armadas, activamente participando de esta actividad patriótica. Muy buenos días, señor periodista. Pues, como puede observar, estamos aquí presentes siempre las Fuerzas Armadas, con el segundo batallón de artillería, celebrando estas fiestas patrias, con mucho fervor patriótico, ¿verdad?, siempre con la frente en alto y para nuestro país. Muchas gracias, las actualidades están presentes en esta actividad patriótica. Observamos pelotones con las banderas, niños de excelencia académica. Hay pomponeras, también hay, pues, un derroche de cultura, de arte. En esta celebración, hoy, que defilan las escuelas. Hay palillonas, también, bonitas bandas de guerra. Santa Bárbara se caracteriza por celebrar de forma patriótica, porque Santa Bárbara es un pueblo cultural, autóctono. Aquí le decimos que sí a las cosas buenas. Y esto es algo muy bueno, porque los niños, padres de familia, maestros y autoridades, están participando en esta actividad hoy, que defilan las distintas escuelas del departamento de Santa Bárbara. Para Hable como Habla, junto a Alex Minera, les informó Ángel David Muñoz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!